Buenas tardes. Buenas tardes, Lid. Hoy lo que vamos a revisar es una cosita que había quedado pendiente de la sección de la factorización de Cholesky, la 4.2, que en sí no vimos la deducción del algoritmo y no es muy complejo, es algo rápido. Así que vamos a abordarlo y luego vamos a hacer un ejercicio de esta sección, el primer ejercicio de la sección, en el cual pues es solo un ejercicio, pero hay tantas cosas en el mismo ejercicio que lo considero demasiado provechoso o que se le puede dar demasiado provecho en el hecho de resolverlo. Entonces, ese es básicamente el plan de hoy para las clases del resto de la semana. La idea va a ser ir tomando ejercicios de la semana tres, perdón, la semana tres de la sección tres. Y si encuentro alguno que otro también de la semana dos que considero que valga la pena revisarlo, también lo puedo incluir. Pero básicamente eso, es que la sección 4.3 es básicamente ver cómo construir las factorizaciones que conocemos para las matrices que conocíamos, pero con una particularidad. Y es que las matrices ya no están, no son completas, sino que están por bandas. Solo hay ciertas filas de diagonales que estamos considerando. Así que técnicamente la mayoría de los algoritmos es solo ver cómo hacer un ajuste en los, en el número de operaciones en realidad. Así que considero que le podemos dar un análisis individual, por eso se asignó como lectura. Pero los ejercicios sí los vamos a ir desarrollando para que, para platicar un poquito sobre cada una de esas cosas. Entonces, ese es el plan de estos días. Además, antes de comenzar concretamente con lo de hoy, también les voy a dejar ya hoy colocado lo del foro que comentamos. Ya que desde anoche no han habido más respuestas, así que supongo que ya son todos. Entonces, ya tengo exactamente el número. Y ese foro, básicamente, como les decía, va a consistir en que se va a adaptar el algoritmo que se le dé a implementar en MATLAB. De ahí, yo le voy a indicar bajo qué, o yo le voy a indicar qué tendría que hacer para hacer una prueba del, de dicha función. Y solamente me suben los resultados junto con el archivo .m de la función y eso, eso va a ser. Y para, y para el foro que lo voy a dejar que sea para entrega del mismo día de las, de las tareas. O bueno, incluso podría ser hasta el día de la reposición, puede ser lo último que revise. Pero que sea, digamos, por tarde el, o bueno, por la primera fecha de entrega puede ser el 20, pero con un máximo de hasta el 22. Entonces, para ahí, para que tengan por lo menos una semana completa, más unos cuantos días para trabajarlo. Bien. Bien, entonces, platiquemos sobre el algoritmo para la factorización de Cholesky. Entonces, la factorización de Cholesky, recuerde que era escribir una matriz, definida positiva, como un producto de esta forma. G por G transpuesta, donde A es una matriz, como dijimos, de N por N. Técnicamente no definida positiva, no hacía falta que fuese definida positiva, pero, perdón, que fuese simétrica. Pero, en lo normal es lo que sí trabajamos. Entonces, aunque bueno, para la factorización de Cholesky, sí lo ocupábamos, para la LDL no hacía falta. Pero bueno, entonces, tenemos una matriz A simétrica definida positiva, y G triangular superior. Además, según la teoría, perdón, triangular inferior, según la teoría, las entradas en la diagonal de G eran números, eran positivos. Tenía diagonal positiva, pero eso es parte de la teoría. Entonces, lo que vamos a hacer para construir la factorización de Cholesky es proceder columna por columna, pero, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a construir columna por columna la matriz A, para ilustrar, sea J, un número entre 1 y N. Entonces, veamos cómo construir la columna J de la matriz A. Entonces, para construir la columna J, ocuparíamos toda la matriz de la izquierda y la columna de la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir toda la matriz G, pero por columnas. O sea, que se va a ver G, columna 1, G, columna 2. Entonces, así, voy a hacer una paradita antes de llegar a N, en G, entrada J, o sea, columna J, mejor dicho, y así hasta G, columna N. Ok, entonces, esa es la matriz G. Pero lo que hice fue hacerle una partición en columnas, para que se viese como una fila, ¿verdad? Ahora, si yo quiero la columna J de A, yo ocupo la columna J de G transpuesta, y esa se va a ver así. Se va a ver como G. Y va a ser primero J1. Y pongo G, porque recuerde que esta es G transpuesta, así que las entradas con respecto a G van invertidas. O sea, que la entrada 1J de G transpuesta es la J1 de G, porque está transpuesta. Entonces, el primer término sería GJ1. El segundo, GJ2. De ahí seguiría hasta el GJJ. Y a partir de ahí, irían ceros. Porque recordemos que la matriz G es triangular inferior, y por lo tanto la transpuesta es triangular superior. Ok. Entonces, fíjense que el hecho de nosotros tener ceros aquí abajo, significa que el resto de columnas después de la J hasta la N, realmente no están aportando nada al cálculo de la columna J de A. Así que, podríamos construir la, la, esa multiplicación de la columna J de G transpuesta por toda la matriz G, haciendo la multiplicación por, en bloques. Porque si se fija aquí, aunque están por bloques, parece como si fuese un producto punto. Solo que aquí tenemos esta columna, por este elemento, columna por elemento, y todas son operaciones de columna por elemento. O sea, que es un conjunto de SACSPI. Ok. Entonces, vamos a, esta sería igual a la sumatoria, desde K igual 1 hasta J, de G, sub JK, por G, columna K. Ok. El JK es el elemento de aquí, en el que estemos, y este de aquí en la columna K. Ahora, básicamente, la primera columna de G se multiplica por GJ1, la segunda columna de G se multiplica por GJ2, la, y así, en general, la Késima columna de G se multiplicaría por GJK. Y llegaríamos hasta J, porque después de GJJ, tendríamos solamente ceros. Entonces, tenemos esa suma de ahí. Ahora bien, fíjense que si yo saco el último elemento de esa sumatoria, el de la K igual a J, y despejo para ese término, yo tendría que GJJ, por la columna J de G, eso va a ser la columna J de A, menos la sumatoria que tengo ahí, exactamente así como está, pero desde 1 hasta J-1. ¿Y qué ganamos con esto? Bueno, que si se fijan, estos términos... Estos términos están en la columna J de G. De, a ver, sí, la columna J de G. Aquí esta es literalmente la columna J de G, y este es el elemento JJ, que está en la columna J de G. Y estos términos que están acá, en esta sumatoria, si se fijan, utilizan las columnas de G, desde la 1 hasta la J-1, o sea, todas las columnas anteriores a la J. Y estos términos de aquí, si se fijan, están en la fila J, y van cambiando la columna, y la columna varía desde 1 hasta J-1. O sea, que todos los elementos que están aquí, pertenecen a las primeras J-1 columnas de G. O sea que, si nosotros ya conocemos esas columnas, podríamos calcular esto de acá. En general, todo esto. Porque la columna de A es conocida, es la matriz con la que empezamos. ¿Ok? Entonces, si las primeras J-1 columnas son conocidas, entonces, esta cantidad de arriba, que es un vector, porque este es un escalar por un vector, y le vamos a llamar de nombre B. Entonces, B es calculable. Entonces, fíjense que la matriz G, las filas desde la J hasta la N, de la columna J, o sea, las entradas que no son cero, al ser la matriz triangular inferior, debajo del JJ es donde están los términos que no son cero, por eso solo nos concentramos en las filas desde la J hasta la N, en el diagrama de la matriz, y esta es la columna J. Entonces, es desde aquí abajo donde nos interesa calcular, porque aquí arriba van a haber ceros. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a B desde J hasta N, dividido entre B, entre la raíz cuadrada de B, sub J. ¿Ok? Veamos que B sub J sería la entrada J del vector, o sea, que sería G JJ por G JJ. Entonces, la entrada J de este vector es G JJ al cuadrado. Entonces, si yo despejo para G JJ, lo que tendría es que es la raíz cuadrada de B sub J. Entonces, el que iría en la diagonal principal, es la raíz cuadrada del elemento J de este vector B, que lo vamos a construir a partir de esto. De ahí, hacia arriba, lo que vamos a hacer es que, lo que sea que hayamos obtenido de aquí, lo vamos a dividir entre G JJ, que es la raíz cuadrada de B sub J. ¿Ok? Entonces, desde el, bueno, en sí, no es lo que estaban antes, porque en realidad vamos avanzando, ¿verdad? Desde el J más 1 hasta el N, lo único que tenemos que hacer es que, a lo que sea que nos dé esta operación de acá arriba, lo dividimos entre la raíz cuadrada de B sub J. O sea que, todos estos de aquí nos van a dar cierto valor al hacer esta operación de acá. Y cuando nosotros lo dividamos entre este término, que es justo este de aquí, lo que nos va a dar son los elementos de, la columna J de G. Específicamente desde las filas J más 1, hasta la N. Pero aquí incluimos el J, porque realmente, si, si mantenemos, básicamente porque la propiedad sigue siendo cierta, la igualdad sigue siendo cierta para, desde J. Porque aquí lo que tendríamos es, G, J, J al cuadrado. Acá arriba. Y cuando lo divido entre la raíz, entre su raíz cuadrada, básicamente lo que me queda es la raíz cuadrada de B, J. O sea, en esencia, cuando solamente lo hacemos para J, lo que tenemos es esto. Y esto es la raíz cuadrada de B sub J. Y eso es lo que vamos a colocar en G, J, G. Perdón, G, J, J, quise decir. Bien, entonces, prácticamente lo único que hay que hacer es, para el de la diagonal principal, a lo que nos dé, le sacamos raíz cuadrada. Y para los de abajo, lo que nos dé, esta operación de acá, lo que sea que nos dé, lo dividimos entre, el elemento que nos dio, en el, entre la raíz cuadrada del término que nos dio, B sub J. Ok. Entonces, así nos queda el siguiente algoritmo. Tenemos un for, desde J igual 1 hasta N, que con ese for vamos a recorrer las columnas. Ok. De ahí construimos el vector B sub J. B sub J va a ser inicialmente. Esto de aquí. En la columna J, las entradas desde la J hasta la N. O sea, estamos realizando esta igualdad de aquí, pero de momento, a B solamente le hemos agregado esta parte. Ahora, mediante un ciclo for, vamos a hacer esta sumatoria de acá. Bueno, esta, la resta de la sumatoria. Entonces, for, K igual 1 hasta J menos 1. A B sub, A B desde J hasta N. Vamos a restarle. G, J coma K. Y G. Desde J hasta N. Coma K. Note que lo único que estamos variando, de acuerdo a lo que está escrito acá arriba, es que no estamos utilizando toda la columna, sino que solamente la parte de la columna que nos interesa. Porque la de arriba ya sabemos que va a quedar cero. Entonces, cuando termina de hacer este ciclo for, yo ya tengo calculado B. Porque es hacer esta operación. Y para G, realmente lo único que ocupo es el vector B. Así que, de ahí en adelante, lo único que resta de hacer, en el paso J, es que G en las entradas desde la J a la N de la columna J, vamos a tomar B sub J, en esas mismas entradas, y lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de B sub J. Y ya está. Y ese es todo el algoritmo. Ahora, esto, si se fijan, utilizamos un elemento de espacio auxiliar, en el cual, pues, tenemos un vector, un espacio en memoria dedicado a este vector B, y otro espacio en memoria dedicado al vector, perdón, a la matriz G. Ahora bien, una mejor forma de implementación, está en el algoritmo 4.2.1. El cual es el mismo algoritmo que está aquí, solamente que lo almacena dentro de, de, de la matriz A. ¿Ok? Y realmente, no necesita, en ningún momento de este vector B, todo lo almacenando en la matriz A, entonces, es una mejora en la implementación, porque no estamos utilizando espacios extra de memoria, sino que directamente utilizamos, el ya creado. Entonces, lo pueden revisar ahí, como les repito, es la misma estilo de, o sea, son los mismos, eh, los mismos, el mismo procedimiento como tal. y a ver, vamos a ver, solo que más bien, este paso de aquí, el primero, se obvia, porque, si no necesito almacenar, estas entradas, porque ya están almacenadas, ya están en donde las quería, entonces, realmente puedo pasar de un solo, puedo saltarme este, este paso de aquí. Entonces, es, solo es, básicamente, estar haciendo un, una revisión constante de índices, para que todo, esté donde debe de estar. porque ahora, en lugar de B, desde J a N, tenemos esto de aquí. Esta versión de arriba, es como más sencilla, más digerible, la otra es la versión más, y, la versión óptima, por decirlo así, la que utiliza el mejor espacio, en memoria, la que da el mejor desempeño, pero, al final de cuentas, ambas, realizan, la factorización de Cholesky, en, n a la 3 sobre 3, flops. Aunque, lo único debatible, es si considerar la raíz cuadrada, de un número como un flop, porque técnicamente no, pero, en este caso sí, o sea, técnicamente no es, no es como una red, una operación de suma, resta, multiplicación o división, pero una raíz cuadrada, sí es una operación, que se le hace, a una variable declarada, como el tipo de, punto flotante, así que técnicamente, sí se considera un flop. pero, el caso es que lo realiza en, n a la 3 sobre 3, y esto es, esta parte es importante, para el ejercicio, que vamos a resolver ahora, ¿Ok? Por cierto, no sé si se los comenté, pero antes del ejercicio, en la sección, 4.2, vamos a ir desde las secciones, 1 hasta las 6, déjenme confirmar, perdón, hasta las 5, subsecciones, desde la 1 hasta las 5, o sea, no es toda, y en la sección, 4.3, las que les comenté, pero para que quede escrito, aquí en la pizarra, son eran concretamente las, creo que aquí si era, desde la 1 hasta las 6, a ver, sí, desde la 1 hasta las 6, subsecciones, desde la 1 hasta las 6, bien, ahora sí, el ejercicio, es el primero, de la 4.2, el 4.2.1, voy a escribirlo primero, dice, suponga, que H, que es igual a, más I por B, es hermítica, y definida positiva, con las matrices A y B, en Rn, por N, por N, ok, y el mismo ejercicio, nos explica, qué significaría, definida positiva, en el contexto, en el contexto de matrices, complejas, porque nuestra definición, vista en, en la clase, únicamente fue, para matrices reales, ahora fíjense, que aquí ya no vamos a tener, en el caso complejo, matrices, simétricas, definidas positivas, sino que hermíticas, definidas positivas, porque la hermiticidad, es la relación, que viene a, sustituir, la simetría, en, el campo complejo, entonces, incluso el libro, nos dice, esto significa que, x, x, transpuesto, conjugado, h, por x, es un número real, y es mayor que 0, para todo x, que pertenece a, cn, ya no es Rn, sino que cn, sin el 0, ok, ahora el ejercicio, pide en el inciso a, demuestre que, esta matriz, a, b, faltan menos, a menos b, y b y a, y a esta le llamamos, c, demuestre que c, es simétrica, definida, positiva, note que como a, y b son matrices, con entradas reales, esta es una matriz, con entradas reales, por lo tanto, aquí si hablamos, de simétrica, definida, positiva, eso por un lado, ahora, el inciso b, pide, formule, formule, un algoritmo, que resuelve, el sistema, más y b, por x, más y y, igual a, b más y c, y, donde x, y, b y c, son vectores en rn, el algoritmo, debe tener, 8 n a la 3, sobre 3, flops, esa es una restricción, bastante fuerte, pero resulta que, tampoco es, tampoco es muy, complicado de alcanzar, y también pregunta, cuánto almacenamiento, es utilizado, ok, ok, pareciera, en un principio, que el inciso b, es el más, es el más fuerte, ok, que es el que, en el que hay que hacer más cosas, pero resulta que, de hecho, es el más sencillo de los dos, y la cuestión está en que, realmente, aquí hay una serie de, cosas que hay que comprobar, que, no están escritas a simple vista, y que son realmente, útiles para el ejercicio, o sea, no le pide que lo haga, pero el hecho de hacerlo, es lo que le da la solución, por ejemplo, es la matriz H, es hermítica, eso que significa, que, que significa en ese contexto, cuáles serían, las propiedades, que tendrían que cumplir A y B, para que H fuese hermítica, esa es una pregunta, que no aparece en ningún momento, en el ejercicio, pero que responderla, nos da algo bien importante, y que de hecho sirve, para el primer inciso, entonces, primero veamos que, si H es hermítica, entonces, H, es igual a, bueno, voy a escribirla acá arriba, primero, H es igual a, H transpuesto conjugado, eso significa, que H, que es A más y B, es igual a, A más y B, transpuesto conjugado, entonces, resulta que, el conjugado, y el transpuesto, se, el conjugado como tal, se, por decirlo así, es que, se me va la palabra, es, se distribuye, el conjugado, se distribuye, de forma, similar a cuando uno, hace conjugado, de números complejos, si usted quiere, el conjugado de esto, usted, sabe que estos dos son reales, así que solamente, hace, X menos, Y, ahora, si, fuesen complejos, entonces, lo que habría que hacer, es esto, X, conjugado, y a ver, menos, Y, por Y, conjugado, eso es como dato, verdad, ahora bien, con las matrices, o sea, igual, el conjugado, se distribuye, de la misma forma, entonces, como la matriz, A es real, simplemente, va a ser, A menos, Y, por B, y falta, colocar el, o distribuir, el transpuesto, pero, conjugado, ya fue distribuido, como las matrices, eran reales, lo único que afectó, es al Y, que estaba acá, y lo pasó, de más Y, a menos Y, ahora, el transpuesto, nos queda, A transpuesta, menos, Y, por B transpuesta, y resulta, que, si yo tengo, una igualdad, de números complejos, como dije, en este caso, significa, que yo, debo de igualar, parte real, con parte real, y parte imaginaria, con parte imaginaria, entonces, nos queda, estas dos igualdades, la primera, es que, A es igual a, A transpuesta, y que B, es igual a, menos B transpuesta, o sea, que, solo con el hecho, de verificar, que significa, la hermiticidad, para H, en este caso, llegamos a la conclusión, que A es simétrica, y B, es antisimétrica, recuerde, que una de las consecuencias, de que sea antisimétrica, es que, cuando usted hace, un producto de esta forma, eso le da cero, siempre, no importa, que, que tipo de matriz sea, si es antisimétrica, ese tipo de cálculos, siempre da cero, X transpuesta, B por X, y esto es algo, que vamos a ocupar, de hecho, por eso, por eso lo menciono, ahora, utilicemos esto, que tenemos, para comprobar, primero, que C es simétrica, entonces, veamos que, C transpuesta, sería la transpuesta, de esto, de esta matriz, y la, para sacar la transpuesta, cuando una matriz, está por bloques, hay que transponer, los términos, como si, así, como si fuese, una matriz, de dos por dos, y hay que distribuir, la transpuesta, en cada uno, de los términos, o sea, que aquí, voy a tener, una transpuesta, aquí también, voy a tener, una transpuesta, este B, se intercambiaría, con este de acá arriba, entonces, este que está acá abajo, aparecería acá arriba, pero con una transpuesta, y el que está acá arriba, este menos B, aparecería abajo, pero con transpuesta, ahora bien, como la matriz A, es simétrica, esto es A, como la matriz B, es antisimétrica, esto de aquí, es menos B, nuevamente, aquí yo tendría, menos, menos B, o directamente, negativo B, transpuesta, es B, y A, transpuesta, es A, que es igual a C, por lo que C, es simétrica, y esta era la parte corta, del inciso A, ahora vamos a analizar, la definida, el hecho de que H, es definida positiva, vamos a profundizar, un poquito más en esto, y vamos a utilizar, de pista, o de copia, esta división, que hicieron acá, aunque en este caso, todavía no, no lo ocupamos, pero fíjense que aquí, toma un vector complejo, y lo divide, como parte real, más parte imaginaria, más I, por parte imaginaria, en un vector, y también en la matriz, entonces vamos a, auxiliarnos de ello, entonces, como H, es definida positiva, dado, dado, dado un vector, vamos a llamarle, B, que sea, X más, Y por Y, en CN, o, vamos a decirlo así mejor, vector, no nulo, con, X y Y, en RN, uno siempre, puede hacer la división, de esa forma, siempre, cualquier cosa, que sea complejo, se puede separar, en parte real, más I, por parte imaginaria, sea vector, sea matriz, sea un número real, perdón, sea un número complejo, todo se puede, separar de esa forma, entonces, como H es definida positiva, entonces, B, transpuesto conjugado, H por B, tiene que ser mayor que cero, pero esto, fíjense bien, vamos a, hacer las sustituciones, tengo, X más Y por Y, transpuesto conjugado, H, que es A más Y por B, por X más Y por Y, y bueno, vayamos haciendo operaciones, primero, el transpuesto conjugado de aquí, como, este X y Y son reales, solamente me va a quedar, X transpuesta, menos Y, por Y transpuesta, es decir, conjugamos, y el transpuesto, se distribuyó, entre los vectores, y vamos a hacer, el producto de la derecha, tendríamos entonces, A por X, más Y, A por Y, más Y, B por X, menos, B por Y, el menos es, porque queda Y cuadrado, y ahora, este producto de aquí, nos va a quedar, un poco largo también, pero hay que hacerlo, tenemos, X, transpuesta, A por X, luego, más Y, X, transpuesta, A por Y, luego, más Y, X, transpuesta, B por X, el cual ya sabemos, que va a dar cero, porque B es antisimétrica, pero sigamos, y luego, menos, X, transpuesta, B por Y, ahora vamos con este término, menos Y, Y, transpuesta, A por X, luego, tengo, menos Y por Y, eso es, solamente, positivo 1, Y, transpuesta, A por Y, luego, aquí tengo, más, Y, transpuesta, B por X, y por último, más Y, Y, transpuesta, B por Y, voy a quitar este paréntesis de aquí, y de nuevo, este producto va a dar cero, porque B es antisimétrica, ahora, como, A es simétrica, entonces, fíjense bien, cuando usted tiene, X, transpuesta, A por Y, eso es un número real, basta con hacer, el cálculo de dimensiones, 1 por N, N por N, N por 1, los extremos, queda 1 por 1, esto es un número, real, un número real, tiene la, la característica, que es igual, a su transpuesta, ahora, si yo hago la operación de transpuesta, con estas matrices, y vectores, me va a quedar, el Y al final, transpuesto, A transpuesta, que es la misma A, porque es simétrica, X transpuesta, transpuesta, me queda X, para qué, para qué, llegamos a esta conclusión, o para qué nos sirvió hacer esto, fíjense que ahora yo, con esa conclusión, yo puedo cancelar, este término, con este de aquí, porque tengo, negativo Y, Y transpuesta, A por X, y aquí tengo, positivo Y, X transpuesta, A por Y, pero resulta, que esos dos términos, son el mismo, así que se pueden cancelar, eso de transponer, números reales, cuando son el resultado, de operaciones, con matrices y vectores, es algo que se hace, bastante frecuente, entonces, tenemos eso, ahora, por el otro lado, como B es, antisimétrica, resulta que, este término, que tenemos aquí, o voy a, tomar este mejor, o, ¿saben qué? creo que ese está bien, no importa, cuál de los dos, sea, tomemos este, menos, X transpuesta, B, por Y, va a ser igual, a su transpuesta, por ser un número real, note que aquí, esto no da cero, porque para que sea cero, tiene que ser el mismo vector, tanto antes, como después de B, ahora, esto es igual, a que, tengo el menos aquí, el Y pasa al final, transpuesto, tengo B transpuesta, y tengo X, sin embargo, B transpuesta, es igual a menos B, así que el menos, se va a cancelar, y me queda, Y transpuesta, B, por X, o sea, que esto de aquí, con todo y el signo, es lo mismo que esto, aquí no se cancelan, porque es con todo y el signo, pero lo tenemos dos veces, entonces, B, por H, por B, resulta ser igual a, X transpuesta, A por X, más, Y transpuesta, B por X, más, Y transpuesta, A por Y, y como es, definida positiva, esto es, mayor que cero, ok, eso es lo que significaba, que H, fuese definida positiva, esto de aquí, y que ganamos con eso, inicialmente, pareciera que nada, ahora la cuestión es, que resulta que, eso es lo que nosotros, necesitamos, para comprobar, que c, es definida positiva, porque al final de cuentas, yo voy a tener que multiplicar, a c, por un vector, que se adapte, a esta, a este tamaño de matriz, entonces, vamos a ver, veamos, que c, es definida positiva, entonces, para comprobar, que fuese definida positiva, nosotros tomaríamos, la matriz C, y habría que multiplicarlo, a la izquierda, y a la derecha, por un vector, el de la izquierda, transpuesto, y el de la derecha, normal, sin embargo, como esta matriz C, está particionada, tiene sentido también, que particioneamos, el vector, por el que lo vamos a multiplicar, entonces, ya vemos aquí, a un vector, X y Y, y aquí, como va a ir transpuesto, pero vamos a colocarlo así, o vaya, para que se vea, aún más claro, hagamos, esta multiplicación, es un vector, es un vector, por C, por, perdón, un vector, transpuesto, conjugado, por C, aunque de hecho, conjugado, no hace falta, porque aquí estamos, en números, en matrices reales, simplemente, transpuesto, por la matriz C, por el mismo vector, entonces, digamos, sea, B, igual a X, Y, con B, en R, o bueno, si, en R, no, pero es mejor, que lo escribamos así, con, X y Y, en R, N, es que iba a escribir, que, B estaba en R, a la 2 N, pero eso no especifica, los tamaños de X y Y, así que directamente, mejor digo, que X y Y, están en R, N, y por lo tanto, B debería estar en, R a la 2 N, ok, luego, B, transpuesta, C, por B, sería, esto de aquí, y resulta, que cuando nosotros, hacemos este producto, aquí, bueno, podríamos hacerlo, de un solo, o podríamos hacerlo, paso por paso, considerando el tiempo, que nos queda, esa parte, mejor se las dejo, a ustedes, porque quiero que lleguemos, a la parte del algoritmo, pero cuando ustedes, hace esta multiplicación, resulta que, luego de hacer, todas las cancelaciones, utilizando estas dos propiedades, que vimos acá arriba, para B, para A simétrica, y B antisimétrica, resulta, que lo que nos queda aquí, es exactamente, X transpuesta, A por X, más Y transpuesta, A por Y, más, y aquí por cierto, falta un 2, porque, aquí lo teníamos una vez, y de este sale otro, y bueno, y aquí tendríamos, dos veces, Y transpuesta, B por X, y como nos dio lo mismo, y esto ya sabíamos, que era mayor que cero, pues esto es, mayor que cero, y por cierto, si no les agrada la idea, de que aparezca un B arriba, y un B acá abajo, podemos llamarlo doble, también, entonces, esto es mayor que cero, y de hecho aquí, podríamos incluso, en algún lado, especificar, que W es distinto de cero, tal vez aquí, con W distinto de cero, ahora, eso, es suficiente, para decir que, por lo tanto, C es definida positiva, ok, y aquí solamente, para hacerlo evidente, en las notas, aquí hay una serie, de pasos, que hay que hacer, pero que lo estamos saltando, por fin, de aprovechar el tiempo, pero es una serie, de operaciones, así por bloques, que nos va a llevar, a este resultado, ok, entonces, ya tenemos el inciso A, ahora, para el inciso B, ahora lo que tenemos que hacer, es ver cómo resolver, este sistema de aquí, entonces, vamos a tomar, ese sistema, y vamos a hacer, la multiplicación, ok, entonces, tenemos, A más I por B, por X, más IY, igual a B, más I por C, si hago esta multiplicación, me queda, A por X, menos, B por Y, más I, B por X, más A por Y, y esto va a ser igual a B, más I por C, o sea que, resolver ese sistema, implica, resolver que AX, más, perdón, menos BY, sea igual a B, y, que BX, menos AY, sea igual a C, igualando parte real, con parte real, y parte imaginaria, con parte imaginaria, ahora, el truco está, en visualizar este sistema de ecuaciones, que parece ser de dos por dos, como si realmente fuese un sistema de dos por dos, entonces, cuando tenemos un sistema de dos por dos, podemos escribirlo en forma matricial, como, A, menos B, B, y A, multiplicando A, X y Y, y el resultado debe de ser, este, ah, entonces, fíjense que, realmente, necesitamos la matriz C de antes, entonces, mmm, técnicamente, podemos nosotros, decir que, resolver este sistema, implica resolver, C por, vamos a llamarle, Z, igual a D, donde Z es, este vector, y D, es este vector, y obviamente C es, está definida como el inciso A, ok, entonces, como C es definida positiva, ¿qué podríamos hacer? Podríamos construir una factorización de Cholesky para C, y luego de tener una factorización de Cholesky para C, el resto sería resolver el sistema, bueno, antes de escribir el algoritmo, veamos cuál es el plan, el plan, es construir, C igual a, G por G transpuesta, eso es lo primero, luego, si yo quiero resolver, C por Z, esto es, G, multiplicado por, G transpuesta Z, igual a D, entonces aquí vamos a, realmente nosotros podemos escribirlo como G, por un vector, vamos a llamarle W, igual a D, entonces primero va a ser resolver esto, resolver este sistema, eso va a ser el segundo paso, y el tercero va a ser resolver, que G transpuesta por Z, es igual a W, entonces el algoritmo, iría así, primero, construir G, perdón, construir C, era lo que quería decir, ese es el primer paso, luego, construir D, una vez teniendo B, C y D, nosotros vamos a encontrar, que por cierto, esta matriz, a donde pertenece, a R, 2N, por 2N, y esto pertenece a R, 2N, encontrar, factorización de Cholesky, de C, usando 4.2.1, bueno, usando el algoritmo, para ser más preciso, de ahí, resolver, G, W, habíamos dicho, GW, igual a D, usando, no recuerdo en este momento, tendría que buscarlo, exactamente el número, pero usando, sustitución hacia, hacia adelante, porque recuerde, que es triangular inferior, entonces usamos una sustitución, hacia adelante, y luego, resolver G transpuesta, por Z, igual a, igual a W, usando, sustitución hacia atrás, entonces, el almacenamiento, la parte de la respuesta, al almacenamiento, está aquí, en estas dos, entonces, almacenamiento, matriz C, de 2N, por 2N, vector D, de 2N, tamaño 2N, y fíjense, que aquí, técnicamente, ocuparíamos almacenar, el vector W, y el vector Z, pero, resulta que, los algoritmos, que tenemos, de sustitución hacia adelante, y sustitución hacia atrás, guardan el valor de, el valor de W, en lo que antes, era el valor de D, y aquí, guardaría el valor de Z, en lo que antes, sería el valor de W, así que, estos algoritmos, de sustitución hacia atrás, y sustitución hacia adelante, lo que haría, sería resolver, el sistema triangular, y dejando la solución, en, en el, en el espacio de memoria, que correspondía, al vector independiente, o a este vector de aquí, así que, realmente, no ocupamos más almacenamiento, y además, la factorización de Cholesky, del algoritmo, 4.2.1, almacenan, la factorización de Cholesky, dentro, de la matriz C, por eso, no ocupamos más espacio, en memoria, ahora, conteo de flops, como la matriz, está en 2, 2N, por 2N, aquí nosotros, hacemos, un número de flops, de 2N, a la 3, sobre 8, y aquí, hacemos un, en sustitución, hacia adelante, y sustitución, hacia atrás, hacemos, N cuadrado, N cuadrado flops, en este caso, como no es N, sino que 2N, son 2N cuadrado flops, entonces, al final de cuentas, como estos son N cuadrado, y este es N a la 3, este predomina, quizás, vamos a ver, si no fue yo, que interprete mal, en este caso, la única situación, está en que, tiene un poquito más, de lo que pedíamos, porque esto de acá arriba, ya es, perdón, aquí no era entre 8, era entre 3, esto de aquí, ya son los, 8N a la 3, entre 3 flops, sin embargo, aquí le añadimos un, a ver, 4 y 4, son 8N cuadrado, pero ese 8N cuadrado, no es relevante, por el tamaño de, por el orden, básicamente, estos son de orden cuadrático, este de orden cúbico, quizás, el problema del libro, debería especificar, o debería ser más específico, en que, quiere un, algoritmo del orden, de 8N a la 3, sobre 3, y así, estos dos términos, pueden sí, no hacen, o no nos afectan, en nada, pero bueno, ya es la interpretación final, y al final de cuentas, el hecho era llegar a este número, con la factorización de Cholesky, y estas sustituciones, allá atrás, sí harían operaciones, pero no son, comparables, en nivel de orden, así que, por eso, no las incluimos, pero el algoritmo, realiza, 8N a la 3, sobre 3 flops, más 8N cuadrado, flops, en total, pero podemos decir, que básicamente, realiza esta cantidad de flops, porque esto es, entre comillas, insignificante, en comparación, lo de acá, y ok, no sé si, quedó claro, o hay alguna pregunta, o duda, respecto a este ejercicio, bien, vamos a quedarnos, por aquí, seguimos trabajando, mañana, con otros ejercicios, pues, que tengan feliz tarde, bueno, Gracias.